Las audiencias a la hora de elegir un periodista debemos tener en cuenta que estos periodistas tengan como fin el bienestar de la sociedad, la justicia social y no tanto buscar un periodista que tenga como fin, por ejemplo, tener más rating, porque de esta manera creo que podría ser más simpático, pero si queremos entretenimiento podríamos mirar una serie.